Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con el módulo de arquitectura ciudad, vamos a pasar ahora a hablar sobre los tres ejemplos que vamos a desarrollar más en profundidad, los ejemplos acá en la ciudad de La Plata. Pero antes vamos a hacer un repaso de este término, de este binomio que nosotros denominamos arquitectura ciudad en este módulo, y que un poco tiene que ver con esa idea de tomar un término compuesto. Cuando nosotros decimos arquitectura ciudad, lo entendemos como una unidad, una unidad inexistible que hay entre el edificio, el objeto arquitectónico, el programa específico, y el contexto donde se implanta. Cuando hablamos de ciudad hablamos de un contexto mayor, que puede ser el barrio, la región, un paisaje, un paisaje urbano, un paisaje natural, un contexto que va más allá también de lo físico, un contexto social, un programa, una manera de moverse en el territorio, y a lo que va es a aumentar la complejidad del proyecto, aumentar la complejidad del edificio, en el sentido de que no lo puedo pensar de una manera aislada, sino que tengo que pensarlo en relación a esa extensión. Hoy en día, cuando ustedes sean arquitectos y tengan que trabajar, tengan un primer encargo, en cualquier ciudad de la Argentina, sea en La Plata, sea en la ciudad de la provincia, en la ciudad de otra provincia, y le toque un encargo, por ejemplo, y lo primero que ustedes van a tener que fijar es cuál es el código urbano en donde ese terreno, donde voy a implantar ese edificio, está. Si me permite hacer tres pisos, si me permite hacer cuatro pisos, cuál es el índice de ocupación, cuántos metros cuadrados puedo construir, o sea que ya de movida es una realidad, esa relación o esa interacción que hay entre el objeto, entre el edificio arquitectónico, y ese organismo más complejo que es la ciudad. Ahí nosotros en el capítulo del libro, del taller que hicimos con Esbarra, con Verónica, las escalas del proyecto, retomamos en este fragmento que ustedes leyeron, una idea desarrollada por Marcos Vinográs, en donde él le da también una connotación no solamente arquitectónica a este binomio, sino que también le da un contenido que va en lo político, que va a lo social y que va también hasta a lo filosófico. En el sentido de la misma manera que un individuo no es autónomo, sino que depende de una familia, depende de una sociedad, de ciertas reglas sociales para actuar, y en función tiene ese contenido que es individuo, pero el tiempo es parte de la sociedad, o sea, las partes y todo lo mismo pasa con una obra de arquitectura. La obra de arquitectura es en sí misma un elemento singular, pero al mismo tiempo es un elemento que está inserto en un contexto más complejo. Bueno, decíamos en una charla, me acuerdo, dos o tres años atrás, yo comparaba el término, cuando uno habla del agua, por ejemplo, el agua es H2O, y uno dice, bueno, hidrógeno y oxígeno, si yo tengo hidrógeno y oxígeno, por un lado no tengo el agua, es un componente que es, digamos, singular. Lo mismo pasa con este binomio de arquitectura-ciudad, es un elemento que yo no puedo separar, por un lado, porque si yo tengo ciudad sola, sin objetos de calidad, tendría una especie de caos, y si yo tengo una suma de objetos de arquitectura, por más buenas que sean, sin una conexión, sin una estructura que tiene que ver con los espacios públicos, tiene que ver con el sistema de movimiento, que tiene que ver con la presencia, y los lugares de encuentro tampoco tendría esa unidad, ese hábitat y ese espacio de calidad, que significa que nosotros no tenemos con la arquitectura. Después también este módulo, a nosotros nos gustaba que ya podemos estar en condiciones de visitar las obras, que también nos parecía muy importante para la formación del arquitecto, visitar, presenciar las obras de arquitectura. Nosotros, al hacer obras que están en la ciudad de La Plata, podemos visitar. Eso también quizás se pueda organizar, y estas tres obras las podamos visitar, y seguramente las podemos visitar. Les cuento que, bueno, que hace unas horas estuvimos reunidos también con el decano y con los talleres de arquitectura, por lo menos el turno mañana, y después lo vamos a profundizar más, pero a partir del 4 de octubre, el lunes 4 de octubre, vamos a poder, con ciertos normas y con cierto aforo, vamos a poder de a poquito volver a encontrarnos en la facultad. Quizás en octubre podamos realizar algunas visitas a estas tres obras que vamos a analizar ahora en el eje de la ciudad de La Plata. Así que vamos a ir avanzando, y quizás podamos tomar estos tres ejemplos, con que estemos dando entería a esa época, para que vayamos a avanzar en otros modos y que ya podamos volver a visitar. Un poco lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre los tres edificios que nos toca analizar, o pues para reforzar este concepto teórico de la arquitectura ciudad. La arquitectura ciudad no es un invento moderno, no es un invento de la última segunda mitad del siglo XX, si bien lo que nosotros decimos, que lo que hicimos fue, con la arquitectura moderna, esos ejemplos que vimos anteriormente, fue renovar ese concepto que viene a lo largo de la historia. Los griegos y el concepto del agora, y esos edificios que van a la agora, o el foro romano, o la plaza medieval, o este sistema de la Roma, ya entrada pasando el barroco, en donde los edificios están en función de estructuras. Entonces yo tengo una iglesia como es esta, que creo que es la iglesia, por ejemplo, la iglesia de Jesús, de Viñola, veo que la iglesia tiene esta estructura, es pública, es blanco, y enfrente a la iglesia está esta plaza. Y empieza a aparecer esta relación, de este lado también, la ciudad hace esta plaza, entro a este patio, esta iglesia que anda por acá, le pasa lo mismo, el panteón romano, también tiene este espacio que lo antecede, la plaza anabona, o sus iglesias, empieza a aparecer como una relación entre el objeto arquitectónico, que anda por acá, y el espacio urbano, que aquel objeto le está dando. Con lo cual, uno diría que la idea de este binomio, que hoy decíamos, que es como H2O, como el agua, no lo puedo separar. Yo no puedo pensar que el panteón romano aislado, sería un objeto sin sentido, está puesto en este lugar, y va hacia este lugar, está la escala, donde está, no podría estar en otro lugar. Por más que después, uno analice partes, y pueda llevar partes del panteón a otros edificios, pero eso es un elemento, y es un mecanismo arquitectónico que lo hacemos nosotros, los arquitectos. Lo mismo pasa, para cuando analizamos estos tres ejemplos de nuestra ciudad, la ciudad de La Plata, donde está nuestra facultad, estos tres ejemplos que vamos a analizar, el pasaje de la derrocha, el teatro argentino, y las torres administrativas de Plaza Moreno, es, digamos, la inserción que tienen estos proyectos en la situación urbana, la forma final que estos edificios adquieren sus relaciones, tienen que ver, por un lado, como decíamos el otro día, la suspensión específica de lo que fueron creados, pero por otro lado, esa forma también tiene que ver a su situación dentro de la estructura de la ciudad, y a su situación dentro de también de su simbolismo o de lo que quieren mostrar. Nosotros, para recordar, y quizás no lo tengamos que reforzar y estudiar un poco más, seguramente con su gente lo van a ver, la ciudad de La Plata fue una una ciudad generada, proyectada, ¿no?, de la abstracción de un tablero, con todos unos conceptos higienistas, y de, vienen también de la tradición primero renacentista, después barroca, también viene de la parte de la idea de trama y de cuadrícula, ¿no? Entonces, imagínense proyectar un cuadrado de aproximadamente cinco kilómetros por cinco kilómetros con dos grandes diagonales, ¿no? Una una norte norte-sur y la este-oeste, con otra serie de diagonales que andan por acá, pero realmente con un eje, un eje cívico, ¿no?, que es el que nos vamos ahora a centrar, que andan por acá, que un poco es lo que le daba ese sentido simbólico a la ciudad de La Plata, ser la capital de la nueva de la nueva provincia, cuando se genera el Estado-Nación moderno de Argentina, nace como Estado-Nación, se termina una guerra interna entre, ¿no?, la provincia y los federales, los subterráneos, la provincia, la gente de Buenos Aires, se decide que la capital de este nuevo Estado-Nación va a ser Buenos Aires y se saca hacia la provincia de Buenos Aires, la capital de la ciudad de La Plata. O sea, en ese nacimiento de la ciudad, nace también el Estado-Nación argentino moderno. Y nos vamos a centrar ahora en un pedazo urbano, en una pieza urbana, por eso que decimos que es importante para poder entender estos tres edificios, ¿no?, la estación, la vieja estación, el pasaje de Arro Rocha que anda por acá, el teatro que anda por acá y las torres de la Plaza Moreno que andan por acá, ¿no?, la Plaza Moreno como el centro geométrico de ese cuadrado perfecto. Por otro lado, los franceses, la tradición francesa se dedicó a diseñar la parte simbólica, ¿no?, con las diagonales, los ejes, los edificios, estos que simbolizaban esta nueva nación, sobre el eje, ¿no?, desde el edificio de la catedral, el edificio municipal, la sede del gobierno provincial y el pasaje de Arro Rocha enfrente como la primera estación que tuvo la ciudad. Por otro lado, paralelo a la ciudad nació el puerto que anda por acá, ¿no?, con un eje que anda por acá que llega con los canales diseñado por los holandeses, o sea que eran los especialistas en ese momento en diseñar los canales y el manejo del agua. Entonces, esta ciudad que en un momento fue pensado, ¿no?, con este cuadrado que anda por acá, perfecto, ¿no?, cuadrado perfecto con las plazas, las plazas cada seis cuadras, con estos bullevares cada seis cuadras, las diagonales mayores que andan por acá, las diagonales menores que andan por acá, ¿no?, y con el bosque, la entrada del puerto y con este eje monumental, este eje cívico que la atraviesa en el centro, hasta el centro de la ciudad. Nosotros vamos a analizar este edificio que anda por acá, Plaza San Martín, Casa de Gobierno, Legislatura, con nuevos poderes, Legislativo, el Poder Legislativo, ¿no?, con la Cámara de Senadores y Diputados, y el pasaje de Arborrocha que originariamente el tren que venía de Buenos Aires entraba por el Banal 80 y dejaba acá. No nos olvidemos que los primeros gobernantes de la ciudad venían todos de Buenos Aires, porque la ciudad había que fundarlo. No hablé, Cedardo Rocha, todos, hasta el mismo Joaquín de González, venían todos de Sarmiento, en un momento vivo, José Hernández, bueno, venían todos en tren y se giraba el tren en la puerta, así, estacionaban el tren, daban a la plaza y acá estaba el gobierno municipal, el gobierno provincial alrededor de la plaza. El gobierno municipal también simbolizado en la municipalidad, la plaza Moreno y la catedral, donde nosotros vamos a tomar también el proyecto de estas torres. Por eso que es importante para entender también la geometría, para entender un poco el proyecto que vamos a analizar, un poco es comprender este espacio que anda por acá, la complejidad de este espacio y de qué manera estos edificios, el pasaje de Arda Rocha acá, el tal de Arda Rocha acá, las torres simétricas del gobierno municipal y provincial, están diseñadas y tienen sobre respuesta que también de ese lugar en la ciudad y de esa idea a que se desarrolla. El primer edificio que vamos a ver que tiene que ver con un poco lo que venimos desarrollando en esa línea, esa continuidad, ustedes vieron que son un poco esta nueva lectura que se hace que hace la arquitectura moderna en función de los tecnológicos, en función de los trabajos más complejos, en función de lo simbólico, que hacen esta nueva lectura del concepto de arquitectura ciudadana. Ustedes vieron la biblioteca de la biblioteca nacional de Clorindo Testa, yo les conté anteriormente también el edificio de Lina Bobardi, el museo de arte moderno de San Pablo, y yo creo que el teatro argentino de La Plata, obra proyectada y construida por profes de la facultad, es parte de, yo creo que son esa gran obra de la arquitectura latinoamericana, que justamente con la biblioteca nacional y el edificio Lina Bobardi, que son proyectos muy fuertes y que marcan una tendencia muy importante, inclusive ahora en pleno siglo XXI, grandes arquitectos como Jean Nouvelle en París se hacen un museo el Brindy y bueno, que retoman estas ideas que acá en Latinoamérica vivieron por la década de 60 y de 70. El concepto del teatro argentino toma esa idea de generar esa idea de generar para la ciudad a diferencia de los otros edificios históricos un gran espacio público, un gran espacio de encuentro. Quizás lo más fuerte sea como en la biblioteca nacional la idea de esta planta, la idea del espacio público que genera en el nivel cero. ¿Se acuerdan que la biblioteca nacional se apoyaba sobre cuatro patas? el teatro argentino se está apoyando prácticamente sobre ocho patas son estos núcleos que están por acá que forman que forman cada uno una de las caras de esta especie de octógono pero lo más importante y lo más radicalizado del proyecto del teatro es esta planta cero sin igual a duda una planta cero donde hay una total posibilidad de atravesar la manzana es una plaza el eje monumental yo puedo atravesar la manzana en este sentido también puedo entrar a estos patios ingleses donde tengo las actividades que están en el subsuelo o tomo estas escaleras y estos núcleos y me voy a la sala que está arriba de la plaza es una reinterpretación crítica en el buen sentido de los edificios el viejo teatro que se incendió donde la sala del viejo teatro estaba colocada en este lugar pero el edificio en función de las nuevas ideas y esto es una teoría aplicada al proyecto la sala se eleva para dejar en el nivel cero una plaza pública los halls de público los halls de actores y el escenario que baja y mueve con todo el sistema que ustedes lo van a estudiar de manera más precisa con las plantas ahora hoy nosotros si recorremos y vamos a visitar el teatro vamos a encontrar que fue enrejado entonces es muy muy interesante el debate para preguntarnos el tema del uso después o la interpretación que hace en este caso lo ve la política porque el argentino es un elemento del gobierno provincial que lo maneja y con ese manejo también expresa una política cuando un gobierno como la universidad con la universidad o la facultad de ingeniería o el rectorado de la universidad se enreja porque no puede resolver algunos temas de inseguridad o de pertenencia o de confusión en cuanto a cómo se usa y qué expresa el espacio público un poco empieza a aparecer ahí la arquitectura y la ideología a también a poner en crisis ciertas condiciones entonces ahí es muy interesante para después para debatirlo para pensar que la arquitectura a veces no es una respuesta lineal de un sistema la arquitectura es una ideología que también tiene que adelantarse o que tiene que proponer ciertos usos y ciertos cambios yo me acuerdo que esto fue un abrazo que hicieron muchas muchos ciudadanos en contra del enrejado de la plaza y nunca se entendió nunca se entendió o por comodidad o por burocracia que el teatro además de ser un teatro tenía una plaza con lo cual o sea nunca nadie entendió como bueno la biblioteca nacional si lo entendieron porque la plaza se mantiene está intacto que en realidad había que tener también además de un sistema para mantener las salas y para tener las exposiciones para tener a alguien encargado de manejar todo este arte público que se daba en este lugar este lugar era realmente el corazón del bueno estas son cosas que seguramente hay que ver cómo se usan y un poco el proyecto original de la planta libre de este espacio público evidentemente cambió mucho no es lo mismo tener esta posibilidad de atravesar esto y la escala cuando aparecen esas rejas que si ustedes lo recorren van a ver cómo es hoy la espacialidad y la relación que se da entre un lugar y el otro parece que ese debate también es interesante los invito a generar el debate también en el grupo lo mismo pasa con los edificios de la universidad y los edificios públicos el edificio público enrejado es rarísimo en pleno siglo XXI porque si es público es público y el espacio debe expresar esa esa sensibilidad hacia lo urbano entiendo que se puede enrejar una vivienda o algo que es privado pero el edificio público ya estamos mal estamos bastante bromas después ustedes cuando analicen pueden usar los mismos la misma categoría de análisis que hicieron para la biblioteca nacional que estaba bastante bien porque ustedes pueden ver por ejemplo cuando analicen los grandes paquetes uno puede pensar que la sala de teatro es como la sala de lectura de los indotestas que está elevada el nivel cero que lo pueden graficar con un color amarillo el teatro lo que tiene interesante también tiene unas terrazas en altura o sea que el nivel cero llega hasta por acá tengo por medio de estos asesores o escaleras públicos puedo tener estas terrazas mirador con lo cual cuando ustedes dibujen el nivel cero del teatro van a dibujar una línea por acá van a dibujar en los patios ingleses que andan por acá o sea el nivel cero ya está en el cero creo que es el menos cinco cincuenta menos seis y también hay niveles públicos por acá entonces esa idea de desdoblar los espacios acá está la terraza mirador terraza por acá o sea que el nivel cero se empieza a desdoblar empieza a ganar más espacio público para el uso que es el teatro es la sala de ópera que representa a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires con las tres salas que después las van a ser la sala de prosa la sala del auditorio la sala de ópera y los sistemas ya estructurales los sistemas espaciales estas instaleras tipo tijeras para poder usar mil personas que lo borran en vertical y la idea de que lo que decíamos el otro día que no implica que un edificio en su nivel urbano en su nivel cero genere y genera a la ciudad espacios públicos totalmente abiertos de gran valor y eso no implica que no resuelvan su especificidad que cuando uno entra está la sala que es el objeto propio para lo que fue que decíamos el otro día cuando hablábamos de la necesidad de todo edificio surge por la idea de una necesidad el hall del primer subsuelo con las escaleras juntas que bajan bueno después el edificio que ustedes lo van a tener lo van a poder usar lo van a poder analizar y lo van a poder quizás en octubre podamos hacer alguna visita porque los grupos nos podamos encontrar y podamos recorrer el eje y un poco ver un poco también esa idea de ciudad que genera estas plazas estas grandes ochavas generando en cada esquina estas plazas que se van dando con los edificios públicos y las pasajas el otro edificio que nosotros nos gusta y es realmente también un concepto de edificio ciudad bueno este edificio al haber sido una estación de tren ya tiene una tradición ¿no? desde el canal decía que una estación de tren quiere ser una calle o sea tiene esa esa instancia que fue pensado al principio que el tren entraba por acá y se metía por acá se metía a este gran hall hacia esto y se iba por León a la otra este edificio cuando se traslada la estación al lugar actual se transformó al principio en un primero centro cultural después fue el correo durante muchos años fue el correo de la ciudad hasta el destino actual que es un poco centro cultural hay salas de salas de cine está también dos museos el museo municipal el museo de arquitectura latinoamericana hay también parte de bellas artes y está ese gran hall ¿no? ese gran este gran una gran basílica ese espacio central del gran de gran fuerza y que es lo que nosotros entendemos que este edificio de día y cuando estaba el correo y cuando estaba habilitado uno lo puede atravesarlo por eso se llama el pasaje un edificio o pasaje yo puedo recorrerlo ¿no? o puedo ir de un lado al otro lado de la ciudad y atravesarlo o sea puedo pasar yo tengo que ir de un lugar a otro de la ciudad o un peatón o una persona o un estudiante que va de su casa a la facultad puede pasar a través del edificio puede ver lo que el edificio está exponiendo estas cuatro entradas que tiene al mismo tiempo tiene elementos muy interesantes de sensibilidad urbana ¿no? esas plazas elevadas que generan con los retiros sobre la calle 50 sobre la calle 49 entonces genera todo un sistema de uso y de flexibilidad ¿no? uno puede decir que el edificio es una especie de plaza ¿no? una plaza prácticamente puede ser una plaza cubierta el edificio lo puedo atravesar ¿no? lo puedo cruzar en este sentido o lo puedo cruzar en el otro sentido al mismo tiempo puedo tener funciones específicas ¿no? que trabajan de manera autónoma y al mismo tiempo el pasaje de Arro Rocha nos deja habilitada otro concepto también de arquitectura que es el concepto de tipología ¿no? el concepto de que uno puede pensar espacios que en un momento sirvieron para un uso y que esos espacios si son flexibles si están si están divididamente organizados entre espacios sirvientes y espacios servidos yo puedo transformar esto algo que fue en un momento fue estación de tren ¿no? de repente se transformó en la sala del correo central ahora es este gran lugar de exposiciones un gran lugar de ventas desde el pasaje de Arro Rocha o de repente un lugar que fue pensado para otro uso como el principio de estación en el principio de oficina puede ser el museo como funciona acá ¿no? los dos museos contra la plaza San Martín están los dos museos ¿no? o otras salas de exposiciones que andan por acá de repente pongo un bar o empiezan a aparecer un montón de funciones que de acuerdo a las demandas o de acuerdo a las necesidades de los contenidos o los temas que necesitan los tiempos ese edificio se acomoda ¿no? en la planta alta como yo les decía ¿no? aparece en estas dos salas de conferencias aparece el cine de que anda por acá aparece en las aulas ¿verdad? es un edificio flexible y tiene que ver también con la pureza de esta tipología ¿no? de donde el arquitecto puso los puntos fijos de donde puso los sistemas circulatorios de donde las luces ¿no? del proyecto y esto es lo que lo que va dando ese concepto de también de arquitectura proceso o de estas categorías del proyecto arquitectónico ¿no? decíamos que uno proyecta construye y ese edificio a la larga va sufriendo modificaciones ¿no? que ese edificio tiene que estar preparado para que en el futuro pueda sufrir modificaciones o futuros usos ¿no? fíjense que lo que fue hasta el 2017 funcionó como estación ¿no? luego este gran espacio ¿no? fue retomado ¿no? y se transformó en este gran espacio entonces eso es lo que hace también al al un poco lo que es lo relativo también del concepto de 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 proyectos ¿no? que el edificio fue pensado para una función eso lo tenía muy claro Luis Van Derroi cuando hablaba de la flexibilidad y de los usos más generalizados ¿no? que el edificio puede generar espacios y después la sociedad le va a poner o le va a dar el uso que necesite en el momento ¿no? el gran espacio del 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 pasaje de Ardor Rocha como una una conferencia en este en este caso y una exposición en este caso hay como una votación acá o una aula o no sé o sea como puede ir diferentes actividades ¿no? y diferentes usos pueden también ir cambiando la calidad o la estancia de este espacio o sea lo que está claro es este gran lugar ¿no? y estas categorías de lugares ¿no? que nos van dando estas diferentes ideas de uso ahora nosotros lo que vamos a ver además de esta flexibilidad espacial es el concepto de ciudad que el edificio cuando lo podamos recorrer también lo podamos estudiar toda la sensibilidad que tiene el edificio en cuanto a los bordes y todas las vueltas como va tomando es muy muy importante cuando observan sobre todo sobre la fachada que va dando sobre la calle 50 y la y la plaza San Martín ¿no? la calidad de estos espacios que andan por acá y estos espacios que también sirven para que expandan estos lugares ¿no? la calidad del espacio por acá atrás y la pureza que tienen estas dos tigas ¿no? estas dos tigas ¿no? con los servicios con los grandes lugares ¿no? y el espacio este central que se hizo y que le da sentido y le da fortaleza al espacio por eso que el pasaje de Ardo Rocha hay que entenderlo también con esa situación urbana de esa antigua estación que abría a la plaza que compartía con la casa de gobierno y el palacio de la legislatura esa idea de ciudad por eso tan importante esa fachada que da la plaza San Martín y entenderlo también la idea de edificio libre ¿no? con esas cuatro cuatro entradas cada una por las calles y la posibilidad de atravesarlo directamente el tercer ejemplo que es más más nuevo también que pertenece a también a una arquitectura funcionalista y una arquitectura moderna son el desafío que también fue un concurso que implicó aumentar el palacio municipal en volumen y edificios que tienen que ver también para la gobernación o sea compartir ¿no? un poco lo que es la ciudad de la plata entre el gobierno municipal y el gobierno provincial y estos dos terrenos terreno acá terreno acá ¿no? para como ampliación de este elemento sin lugar a dudas la parte indescindible del proyecto esta situación ¿no? el eje monumental la plaza Moreno y la la idea de estas dos torres que bueno parece como como obvio el el la resolución de los arquitectos Antonín y John que fueron los ganadores del concurso pero un poco la idea de cómo esto se inserta dentro de esta estructura de esta estructura que es la simetría del eje cívico la simetría de la ciudad la proporción del volumen y lo interesante también ¿no? que tiene que ver un poco con la planta baja también del género argentino es esa idea de esa plaza ¿no? esa plaza de acceso de ese espacio ¿no? que pertenece a la ciudad a nivel cero y que integra ¿no? sin lugar a dudas integra a nivel cero en los jardines de la municipalidad que están por acá ¿no? como una continuidad en esta planta baja en esta planta baja libre sin lugar a dudas es lo más interesante y el aporte que está haciendo este concepto moderno de lo que hablábamos el otro día de agricultura ciudadana o sea la planta libre que anda por acá es lo que me da esta transparencia esta continuidad ¿no? que se va dando entre la continuidad de la todo este espacio cero ¿no? todo este espacio que anda por acá y en ese sentido de vuelta insistimos es un edificio de oficina un edificio que funciona con las leyes de la oficina el núcleo de de público ¿no? que anda por acá con los baños y los movimientos públicos para que el público atraa por acá el núcleo de empleados una planta libre de oficina de planta cuadrada ¿no? con las cuatro centímetros libres pero el edificio ¿no? por su fuerza por su volumetría por su plantación no está trabajando tiene su ley ¿no? por un lado el programa específico por un lado un sistema funcional que esto es una arquitectura funcionalista es una arquitectura de gran eficacia al mismo tiempo pertenece a este sistema a este a este triángulo que forma ¿no? con la catedral con la con la municipalidad ¿no? y con el resto de los edificios conformados un poco es un poco la 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 idea de de esta charla y la idea de de lo que decíamos empezar a a ver a reforzar este concepto teórico en estos simples ejemplos ¿no? así que bueno ustedes van a tener la clase de hoy para la clase de hoy a la tarde también para para seguir avanzando en estos tres ejemplos y el martes y el martes que viene van a tener todo el martes para trabajar con con los dibujos y el entendimiento de estos tres ejemplos recomiendo también poder interrelacionar estas ideas con lo que vimos de Edita Local Vino con algunos de los ejemplos de arquitectura moderna que a nosotros nos parecía que hacen arquitectura ciudad y bueno y los dejo con sus docentes y que la pasen bien chau